Hola, muy buenas tardes, acá arrancando un pollito al disco, vamos a empezar a pintar la rojurita Esto va para la gente de mis amigos de Twitter y de Youtube, así que bueno, ahí vamos a empezar Disculpen la desprolijidad un poco, porque el Twitter es así, cuando uno se hace las cosas afuera es así Vamos a hacer las cebollas, tranquilo y... Aquí vamos a hacer las cebollas ¡Alega! 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 Mica. La leche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me toca? ¿Qué? Echame un poco de... ¿Y sal? No. ¡Ah! Delegando. ¡Alega! 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 Está todo bien! Buen bastante en fuego. Que tenga bastante fuego. Más o menos. Mucho. Un poco. Y a lo que puede llegar a que más. Tapamos por la ceniza. Un poquito. Gracias.